Hola que tal mi gente, espero que estén bien y estén disfrutando de un excelente día o tarde o noche, perdón, donde quiera que se encuentre. En este video pues quiero hacerlo para dedicárselo a esas personas que están pendientes de la vida de los demás, que no se ven, no se ven las uñas, no se ven el cutre de sus uñas, sino que ven el de los demás, no se ven la lagaña que tienen en su cara, y se fija en la vista de los demás en la cara. Entonces lo que quiero pues hablar en este tema, como ya vengo diciendo es sobre la envidia. No basta pues que uno comience a progresar o que una persona comience a tener beneficios de alguna manera, para que así hayan otras personas y necrúpulosas que comiencen a sentir ese sentimiento maligno que nace del interior. Yo no sé si debe ser alguna neurona o deben ser los genes que hacen que las personas nazcan con ese defecto, porque para mí es un defecto. Una persona que sufre de envidia y que viva del criticar a los demás, tiene un problema más que cognitivo, tiene un problema, un trauma prácticamente de falta de atención. Y también de poder lograrse un método, porque cuando uno sufre de envidia es un problema interno que uno no ha sido capaz de superar. Cómo se supera la envidia, aceptando el progreso de los demás y saliendo uno adelante honestamente y no perjudicando a los demás, ya sea difamando, ya sea con cuestiones, no sé, sólidas, políticas, ustedes me entenderán. Ya ese término se los quedo debiendo, pero ya saben que esas personas que sufren de ese trauma nunca van a tener un día feliz, nunca van a ser lo que quisieron ser, porque la envidia nace de allí, de la frustración. Así que mi gente, espero que les haya gustado este video, que le den like, le toquen la campanita, perdón. Ajá, y el que tenga algo antes, pues que se lo achante, si me equivoqué en el dicho, me corrigen en un comentario. Bye, nos vemos, chao.